La que yo me decía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe bien El amor que tenías, se desaparece Por las historias que meten, su huevo es emocionada Pero es que no te dice que ya también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Su pegada se tira, según requiere el engaño Pagate un suelo que diga, solo quiero hacer daño Todas las piedras se tiran, nunca con un hecho de vídeo Apuesto que vamos a solitar, que reina su propio lirio La misma que la pena pidió que estuviéramos juntos En la misma que ahora quiere meterse nuestros asuntos No puedes pensar, que siempre son es más que hablar Tu querida quiere, no tengas miedo al que dirá No, no olvides todo lo que hemos hablado por la ola No olvides de no amor, de no amor Esa vaina es realidad, que es un abrazo Si tú y yo está muy claro Vente ahí, no, no, babe Pero baby, no voy a ver el caso Out of all people Me sobra que no pasa y se te hace Dime la culpa Sé que tengo a ser impulsiva y toda la mática Pero si la se te, te la pertenece No, por ti te que mis disculpas She made you think I was lying And right, I was flabbing in And just made a point about robbing in I've been trying, but we're dying That bitch at me, you turn low But don't let me tell you it's over Girl, no puedes pensar, que siempre son es más que hablar De un día quiere, no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos hablado por la ola No, pídate, no, amor Pídate, no, amor Esa vaina es realidad, que es un abrazo Si tú y yo estamos claro Vente ahí, que es un abrazo Baby, no le hagas caso S-B Surprise Píjalo Yes, baby Oh, yeah, 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 yeah No puedes pensar, que siempre son es más que hablar de un día Quierme y no tengas miedo al que dirá No, no tienes todo lo que hemos ganado por la horda I'll be a land of my heart, you're my boy You're the sign that I'll be a land of my heart Si tú y yo está volado, vengan You're the song of me